...sabrosa, pues no podíamos dejar de hacer estos desayunos navideños. Este es el segundo de este año, cada año hacemos dos, donde invitamos al pueblo de Caracas que viene a trabajar, que está trabajando a desayunar aquí en la plaza, con música, un desayuno rico, navideño, de precios solidarios. El de hoy con bollito, pernil, tiene ensalada, tiene un postrecito que es un ponquecito de cambur, y que más, o tal, se tenía un plato grandote, 30 bolívares. Y bueno, y la gente viene, se sienta, conversa, chocolate caliente, papelón con limón, y conversa, se toma este desayuno y disfruta de la revolución bolivariana, porque este encuentro que ha propiciado la revolución, para que toda la comunidad, toda la sociedad se reúna, se encuentre, se converse, se deleite de los logros alcanzados, y se proponga alcanzar lo que falta, sobre todo en Navidad, es muy importante, porque ahí hacemos balance, que hemos alcanzado, que hemos hecho, que nos falta por hacer, y eso en medio de la banda marcial, que nos acompaña con las parrandas, y la risa, y la alegría, la felicidad, eso es lo que reina en Caracas, la alegría, la felicidad, la certeza que la revolución bolivariana continúa.